hoy sigue chulada papá nombre bichas ahí tengo cara de entierro yo hello hello everybody somebody there decía algo yesenia no te me cortes hija linda ahora esperate mamá y está aquí ahorita la señal mira está subiendo bajando montañas ríos mares todos a volados donde tiene que dar la señal verdad hasta que llegue a tocarle la puerta del corazón de ustedes mamayitas lindas a los baños a las oficinas a los hospitales a la que lo vean bajando el cerro y le ponen un puño de luces así que lo que estamos hablando este que van bajando la señal va subiendo bajando así como una chica agüita entonces de aquí que llegue donde usted baja entonces muchos saludos muchas bendiciones corazones hermosos mire aquí estoy con una suscriptora ella se llama la yesenia es usted a yesenia joven una muchacha que siempre que estoy en unos envíos me 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 comenta pero dice bicha me echaban que esa vaselina en los labios y ya que recesco habla mamayita no yo no me da pena habla hombre les tengo una gran historia yo les tengo una gran historia bicha yo no le ando contando las cosas a mucha gente a mí no me gustan esas cosas a mí que han dado por san salvador hijas lindas mire un bicho que me está haciendo unos trabajos por ahí me llevó hasta la quinta sergueta del mero san salvador hija yo tenía años de no ir por ni entrado la cartera ahí adentro hay este brillito que tengo pero ustedes sirvanme de espejo sirvanme de espejo pero ya les cuento hipote pues sí yesenia salud a la gente hombre está muriendo de la pena la muchacha guapa yo le digo que no tenga pena mire yo voy a leer los comentarios mejor oiga ya se metió es que ya le encanta pero leer y ver el comentario mire que ha venido mire que esta muchacha me vino a ver gracias a dios ya ven que yo nadie le ando solo les doy la calle recta esa que va para sanzonate si vienes a salvador o de cualquier lugar de por aquí este donde es la colonia de las palmeras vayan y se meten rectecito mire allá está el carro de la muchacha mire no le doy paja mire allá está mire a dónde es que es la que esconde a ella allá está mire es una cheroqui nombre es una es una jeep gran cheroqui bonita va bicho caen que le voy a contar una cosa de la yesenia aquí está ella presente coliteada me traía hija linda sin saber lo que es no saber va mire que yo que pongo la pata aquí y ella que llega hija linda y yo allá estaba con la lengua de afuera porque como mire hay bicha es que no no me alcanza el tiempo para contarles amor todas mis vivencias donde estamos bichas en chulita blog o en chulita tv no me fijé en chulita tv quizás o en chulita blogs bichas ayúdenme yo que hoy más despistadas que saber qué hoy si llego a mi macho verguiado bichas pero no me da pena sin miedo al éxito va en chulita tv estamos dice de todo un poco ajá de todo un poco y de con chulita en chulita tv estamos hay una linda cianantillo me ha pegado a mí la señal ahorita no tiene pero aquí estamos en vivo y jamón aquí estamos aprovechando mire que esta yesenia la dejo chiflando en las lobas oiga ya le dio pena y mire si la tengo rojita como un tomate que me trajo ahí viera que me trajo bastante chunchito usted me trajo unos topperware ya me cambió el azúcar me ha traído un montón de donde están un tomate un tomate así bien chulo me ha traído este taza nombre hipota está bonito vaya vaya mi amor aquí se los tengo hagan sus pedidos se llaman topperware topperware vaya cosita bonita este es para especial para los tomates que si usted tiene para un sándwich o para todo lo que necesite no lo necesita solamente para exclusivo para echar el tomate no mamita mire qué lindo la que me trajo la yesenia bien sabe bien mire los cumbitos los topperware que me trajo mire que chulos y me trajo un moradito mire mire qué bonito ya con buenas tapaderas miren para que no se metan las hormigas bien ahí sabe que es lo mejor que esta mujer le gusta cocinar ya me trajo en los frijoles el chicharrón ya le puede enseñar el queso la masa y si estamos ella está toque cuarta hija linda mire cómo es el señor de bueno va y al amor es que les da esa gracia verdad ustedes de gracias mamayitas mire esta cosa me encantó bien para guardar la cebolla tomate chile verde cualquier cosita mire ve qué bonita qué linda qué linda dicha si no me fuera no me fuera a venir ya del todo para acá me la llevara pero como me voy a quedar ya si me voy a quedar ya no quiero estar por ella que estoy haciendo yo por allá mejor hay que ir desalojando van y a usted a las que estamos ya para la edad de de la abuela para niña ya es mejor desalojar digo yo y dejarle el espacio otra gente que van llegando va yo digo que sí dicha ahorita que mire a pues niña yo hablan de todo un poquito que aquí no hablamos así que diga al hilo las cosas no 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 hija linda aquí hablamos de todo un poquito ese es un salero no no es salero y no es salero a salero el rojo es tomatero ajá es un tomate para guardar el tomate el chile ya partió en la red ajá es que miren mamayita es cuando ya está partido el tomate porque están caros mire usted parte la mitad y le echa el arroz y lo demás lo guarda o si ocupa de esos tomatotes grandotes unas dos rebanaditas y las demás la guarda hija linda no está el tiempo para andar botando mi bien enganchadito mi mi ahí está cualquier chunchito que quiera guardar aquí mi cualquier este vegetal por mí ahí está mi pues hija linda ya está trabajando en su ahorita les enseño toda la obra mire que todavía y anochecito me están sellando la puertecita y no sé ahorita estamos casi ya vamos a dar de toque y cuarta hija linda casi casi no si yo con pena voy al baño pero me dicen présteme el floco touch me dicen yo voy a poner un manojo de diario en los perros que ya me está terminando el diario ay sí buenas tardes chulita dios me la bendiga fíjole hoy gracias a dios porque no ha habido un día que yo no haya tenido buenas visitas le doy gracias a dios por eso mire que ahí venía la conchita con la ya le dio pena yo creo que no van a venir fíjese la conchita con la maría los hay venían yo creo que ya debe regresado mira qué pena pero no me dejan miren miren cómo están ya les voy a enseñar todo lo que trajo ya jenny jenny trajo jenny yesenia mire ya hizo la masa ella fue al molino hija como le dije el molino ahí está cerca mamá y te lo cruzaste la calle te vas mira trajo ya los frijolitos tiene frijoles y chicharrón mira mamá y está aquí trajo quesito es queso para pupusas trajo queso queso es quesillo de dos clases trajo y mire ya hizo el el ayote mire la salsa y el curtido mira aquí está no si estás hipotando en todo mire que curtidas esto más rico mire mamayita aquí está la salsita mire sólo nos falta la coca cola mire me trajo también este mantelito y me cantó la navideña llegó navidad y yo sin ti mire la muchacha tan linda que me cantó usted si usted quiere venir a bañar ya allá tengo el pastel ya miren como tengo la mesa niña es que no tengo más chunches hipota y miren cómo me voy a dormir ahora hipotec yo otra vez la llave anoche afuera la dejemos otra vez y cuando me levanto lo primero que como veo así va de allí me levanto y saco la cabeza y lo primero que dijo la llave ay gracias dios dije yo porque sólo tú me haces vivir confiada sí niña bueno hipotec así va la construcción miren ya empezaron a esta esto se llama tiroteo no como se llama un sacado dice que se llama hija ajá para que después van a echar así como salivita mojadita y le están así a también bichas ya buscamos a un cipote el cipote de la mañana me lleva con mira este es el otro cuarto ya lo están arreglando miren qué bonito y aquí falta un gran montón bichas pero algo a nada ya hay mucho que ver algo pero la porrellan como que frijol mire así está la situación aquí y bichas voy creo que voy a zarpar yo no sé para dónde pero voy a zarpar miren aquí donde duermo yo sin miedo al éxito cipota sin miedo al éxito vaya usted quiere ver el baño dice quien quiere ver el baño como vaya mir ya va bien en todo mire bichas y aquí unas dos semanas mamayita estamos echando la primer zurradita en honor mire corazón ya por poco a poco vamos a cortar la cinta de papel higiénico pero vamos a cortar cipota vamos a poner la jenny de un lado y a ella del otro y yo la corto mire ahí va a quienes quienes quieren hacer corte de cinta que se hagan presente aquí a la mansión de chulita tv así le ponemos mansión pero fíjate estoy muy contenta porque todos los suscriptores que han venido a dicho hay chulita que bonito aquí que bonito vivir en el campo la naturaleza el polvo y si me lo han demostrado con hecho porque fíjese con algo de penita yo solo a ustedes les cuento las cosas picha a mí no me gusta andarlas contando ni a mundo ni a rey mundo picha yo creo que no limpie bien la cámara del teléfono no limpie bien espérenme cipota no sigo en la macho del día ahorita no me sale el rayito bicha no me sale pues sí cipotas no me va que se está cortando cipotas que era lo que estamos platicando bicha ya se me olvidó este es el carro de mi sobrino a de la inauguración vamos a hablar bicha aquí bicipota vamos a hablar de la inauguración del baño vamos a notar quiénes van a ser presentes para en honor al corte de la cinta gracias mi amor gracias si aquí agarra uno fíjese que la comida de polvo eso te genera algo en tu cuerpo te genera destorno que puedas destornudar tierrita para medirte cuántas hectáreas de tierra tiene cualquier cosita porque mira mi garganta como está hija linda pero si se mira un nombre y fíjate que no me estás preguntando que desde las cinco de la mañana estoy despierta si como estaba yo pendiente que el maitrito me dijo que a las ocho de la mañana a las siete me había dicho yo que hubiera trabazón yo le dije yo a las ocho y media vámonos no a las ocho ya estaba el viejito allá mira y fuimos a comprar un material hasta san salvador me llevó a la mera capirucha ya mira casi llegaba al parque libertad si allá pasamos por el mercado central no quiso ir el viejito le dije yo porque yo oigo que una que llama vidrije llamaba usted y hay otra que llama ajá freón que le llamó no pude hija linda no dijo el viejito hasta llame juan parmi a pata la pata porque dice no con poquito pistos iba y se viene dijo hay pichas y vienen como calzón quitado para abajo y me destrabó el chunches dice chulita atienda a sus invitados y que gracias a dios que ellos me atendieron a mí fíjese porque yo que pongo la patita mire no crea que esta gente son como la quijada de arriba hija linda venían preparadas porque con mujeres que valen por días mire ella traía chicharrones ella traía que más una gran soda bien heladita y con la champán mamayita con la champán no venía que le dieran no ya venía a darme gracias mamayita sí pues yo le tengo que explicar aquí a mis amigos pues sí ellos cada quien ustedes entienden cómo estoy verdad cada quien yo quisiera algún día primeramente dios si le voy a hacer así voy a tener todo adecuadamente va y ya miren van a estar de toque y cuarta pero nosotros en sí la mayoría de gente salvado hablo del salvador porque soy salvadoreño y yo vivo aquí yo conozco como son siempre que nosotros vamos a visitar a otras personas nosotros no quedamos con las manos vacías no siempre llevamos algo si no pueden que sea como dijo una mi amiga ya yo lo que llevo es la perra dijo cual perra vos le dije yo la perra hambre que ando hay vos me vacunas le dije yo así me dijo vi ese niño la mujer aquella me dijo así si yo me siento muy feliz muy bendecida muy agradecida ay sí agradecida con dios agradecida con todos mis vecinos ella se dio cuenta mire una vecina vecina de allá la niña como llama la vecina de aquí de la de esta casa a la otra que ella se llama mi vecina se llama santo dios no le dijeron de cómo llama llama este la niña hay una señora bien bonita ajá gracias por tu laima mayita este a quien apunte la lengua lo tengo la niña pero el chiste que me trajo no no se llama así y no sé cómo se llama mamayita la hermana lista se llama la hermana lista gracias no no la hermana lista se llama mira y me he traído chile quieren ver no es mentira mire todos los días a mí me traen comida e incluso me ofrecieron que me querían traer más fíjese porque ahí pasaron no papá y todo muchas gracias le dije yo que aquí que me querían traer no sé qué cosa de armenia y oligo no muchas gracias le digo yo ahí tengo ya mira aquí le voy a enseñar lo que me lo que mandó la niña lita no si de hambre ni una vez ni una vez mire no le miento hijas lindas y el rafa bravo porque me dijo vos crees que los vecinos te van a estar chontiendo todos los días hay por eso quiero hacer la prueba le dije yo al rafa mira aquí está lo que me mandó la niña lita mire no es mentira mire mire qué linda ella que dios me la bendiga que dios me la guarde que dios me la cuide y me la proteja mire esto la niña lita me lo trajo miren bicho mire mire qué linda ella mire qué arrocito más rico mire mire arrocito mire quiero ver qué más mi chilito relleno creo que mire mamayita mire qué bendición más hermosa mire chile relleno ya ve que yo estos vecinos que yo tengo con calidad mamayita cálidas mire cálida y ya ve que la yesenia traído todito para hacer pupusas hija linda todito no hay cientes de chulita me dijo yo sé que está más para allá que para acá yo la miro como cucaracha envenenada dijo vaya senia así me dijo fija niña y eso es lo bueno que ya lo traen todo listo mamayitas lindas todo 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 listo yo frijoles con tortillas y yo con hormigas les di bicho para qué les voy a negar ahí el aguacate que me regaló miriam miriam me trajo un aguacate súper rico y delicioso fíjese que el día ya estaba bien madurito mi yo aquí tengo mi cenita bicho que más tengo aquí esto me trajo esto también yesenia me trajo plato esta taza no es mía o si no estará trajiste sí bueno a ver quién habrá traído pero ahí está mire mire no le digo que estoy bien bendecido ya te la voy a calcular mamayita ahí está la planchita y alaban mil qué linda sí yo creo que sí pero a mí ya voy a ver ah para que vean mis amores si usted viene aquí y no le agarran señal allá hay un palo de mamón allá hay un palo de arrayano hay uno de aguacate en cualquiera se puede subir sí sí a ver ah Gracias. Gracias, gracias. Qué bonita se ve, chulita, con vestido largo, le luce bien. Yo le dije a la Jenny de un día, no me miro descabezado. Le dije yo a la Jenny, como no tenía toallas, hija linda, no tengo muchas, pues sí tengo mantelito. Aquí está el vestido, hija, ¿qué me dice? Y le moría la risa. Ella le moría la risa. Venga, corazón, venga a comer pupusa, mi amor, aquí se las tengo. ¿De qué la va a querer? Mira, lava las manos. Qué guapa, chulita, dicen. Gracias. ¿Y será que van a tomar café? Sí. Ah. ¿Hago el chocolate? Sí. Por aquí había una pelotilla negrita, no la vengo. La Julia, miren, la Julia me ha traído el guaste, me ha traído el chocolate. Aquí lo tengo. Voy a hacer chocolate. Quiero ver. Tan linda, mi, mi. Saludos, tía, dice Douglas. Saludos, amor. Mira, venía todo el pupusa, digo lindo. Está muy lejos, va. ¿A cuánto por el dólar, dice? Ahorita. Esta no la voy a lavar, ficha, porque ya de enjogamiento, ya se lo dieron, porque ya lo utilizamos para varias cosas. Pero... ¿Será que cabe? Sí, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Sí. Sí, sí cabe. Sí, porque es grande. Es un otro hilo. Mira. ¿Para él? Ajá. Un poquito más de la mitad. Florencia dice que quiere pupusas. ¿Cuántas, cuántas, mi amor? Ah, las manos, no me las he lavado, bicha. Me las pira lavado. Vaya. Pero igual, psicota, busco a tierra, amor. Porque miren, en los pisos como están, aquí no hay piso, pero usted hace contacto con la naturaleza. Mira, polvo. Puro. En las manos está el sabor, diga. Correcto. Yo quiero cinco dólares, dicen. Picha, voy a intentar. Que le ponga ritmo, dice. Ahorita, mamita. Yo quiero cuatro revueltas, dice. ¿Cuándo se regresa, dice? ¿Ah? ¿Cuándo se regresa, dice? Ay, Dios, aquí me voy a caer porque me están chompeando, digo. Ajá. Yo no me voy a ir, psicota. Yo lo siento mucho. Chulita y los escoltas, dice. Los escoltas, ahorita les he dado vacaciones, pues no tengo a otros ahora. Ajá. Ah, les he dado vacaciones, mi amor. Ah, el fuego, hija. Quiera que los ojos no me pierden. Saludos a la que está de camarógrafo, dice. ¿Vale? Saludos. 79. Bueno. Saludos de Tennessee, dice. Saludos desde Tennessee, la ciudad de la música. Que dice, mire, mamayita, en el mismo espacio me pierde todo. Pero ahorita lo voy a echar. Este está bien para eso. Sí. Si queda muy espeso, le vamos a echar más agua. Ajá. Más agua, sí. Ajá. Muy bien. No, hablando en serio, psicota, yo le agradezco a Dios. Si usted es muy piquitrina, yo ya les he dicho la verdad. Fíjese que yo me he quejado mucho con las hormigas. Y yo a todos, ay, piera que se le me hagan pena que quique las hormigas por espiar. Ay, si aquí ya estamos acostumbrados, chulis, también no lo hagan así, me dicen, mire. Y yo con pena. Pero esta niña me la comí con sabor a hormiga. A ver, la mujer hormiga porque está, está el hombre moja. La misma. Entonces, ahora van a ir a la mujer hormiga. Sí. El hombre araña, por la picada de una araña, se hizo, el hombre mosca, una mosca en la volada, va. Y ahora las hormiguitas, las mujeres hormigas, van a salir. Hormiguitas nos van a decir. Hormiguitas porque comimos, no sé si son, yo veo que muerde más la hormiga, ¿verdad? No. Vean que la hormiga muerde mi hormiga. Ajá. Entonces mi chica guapa, ¡ay, Cristo, el cielo, me está quemando! Te he hecho mucho. Saludos desde México, dicen. Saludos desde México Ah, mire, toda una buena Pocicera, hija linda, mire Eso, ¿eh? Y delantar no tenemos, hija linda Aquí, mire, pero no me he limpiado la chuleta No, allá tengo un rollo de papel No va a estar diciendo Ay, no, chuleta No se acerque, hija linda No se me acerque Porque aquí somos mire de plan y ladera Yo traje Los ingredientes, pero Ella va a hacer las pupusas Ella los trajo todos y todos Pero chulita No va a hacer las pupusas Vamos a intentar, todo viene con amorazo Sazonazo y mucho ritmo, hija linda Eso no, bien importa Mira, esta hipota bien aprendido Mira, ella es Yesenia Joven Ustedes ya han visto en los chats En otras ocasiones De que me saluda Yo a veces le paro bola y a veces no Ustedes saben, va que uno hay chocos Qué bonito, mire Chicharrón Miren Frijoles Quesito, mire Ahí está, mire hija linda Nombre de Dios todopoderoso Que despeguen estas cosas Y que no me vean que más Pues me voy a dejar las mías Espérate, bicha Voy a limpiar otra vez Rica esa tablilla de chocolate Deliciosa Mire la Julia Todos los días Me trae cosas diferentes Aquel día me trajo mora Me trajo este Qué más de las monas Me trajo Es limones Para hacer limonadas Bien fresquitos Los limones Están lindas Vieras, no Yo tengo que agradecerle a Dios Sobre todas las cosas Y a mis vecinos Y yo de esa Julia Le voy a hablar de la Julia Me dice Y te acordás Que antes Vuelve en la calle Nos mirábamos Y yo con la verdad Me preocupaba de bicho Que va a morir Todo el tiempo trabajando Todo el tiempo Y yo andaba Dendiendo en la calle Y de volada Me compraba mi vasito Me compraba mi vasito Mire amor Ahí está la primera Aquí si le gusta Que el queso salga Para afuera Nosotros allá Mire Al menos yo Trato la manera Que no me salga Por el mundo Buena pupuseada Dice Así es corazón Así es Mi amor Mire Chulita Se me abrió el apetito Dice Que se le abra El apetito Hija No otra cosita Vamos Eso es bueno Hija Sin miedo Que bendición Chulita Dice Ana Mire que bendición Hija Si solo la gabacha Me hace falta Hija La gabacha Es un delantar Grande No es chiquitito Vi que de esas gabachas Bien chulas Yo las he visto A mi hermana Una que le llaman Alivia A ella le he visto De esas Gabachas Mire No gabachas De las que hay en el gabacho No, no cabachas Que se ponen Y solo blancas Me gustan a mi hermana Mire Cuatro para llevar Cuatro para llevar Por favor Dice Ahora ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira ¡Ja! Mamayita Y me compré Está bien Cachimbona Mire Sin miedo a la éxito Aquí hacen una cosa Que le hacen así Mire Le hacen Le echan Porque como que están Acostumbrados Así al aguadito Pero ¿Cómo usted se sienta mejor Ija linda? Mire ¿Qué pasa? Sí O si no le echan Este Manteca Todavía hay Pero esta otra Que es mejor Que es la manteca Más sola Es mejor Que la nieve Mire Cocina el aceitito Ahí Sí Aceite Lo más tradicional Mire Un poquito De aceite Aquí Mire Ahí está Mire Chulita Se merece Todo ese cariño De la gente Muchísimas gracias Fiera Que hoy Si me han demostrado La muestra de cariño De todos los amores Hermosos Muchas gracias A todos Por quererme Por amarme Gracias A todas esas muchachas Hermosas Gracias A ella También a los maridos Por traérmelas Porque digan Ay lo tienes Sí Pero las traje Eso es lo bueno Que las apoyen Ponga la idea Del repello Le voy a leer Que le quieren dar Una idea Del repello Ah todavía no está Si a este volado Le van a hacer El afinado Ahorita empezando Están a repellar Ahorita empezando A echar un grueso Después mañana Van a echar otra capita Porque está muy desalineada Las paredes Que haga un closet Esa es la sugerencia Quizás Ah que haga un closet De cemento Mándeme el pisto Usted Con divisiones Caledes Mándeme el pisto Mi amor No ahorita Mire Ahí hay cajas Mire Hay parrilla Y las tumbillas No las compro Las tumbillas No, no las compré Porque yo sabía Que me iba a tocar esto Ajá Linda le va a quedar Su casita Vamos a ver Por acá Para que las pupusas No quedan arrebatadas El juego Tiene que estar Manso Pues así Cuando usted Quiere una cosita Rica de su marido La tiene bien Mancita No está ahí No está ahí Mira 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 Aquí vamos a hacer El chocolate Démele un cucharacito Así Que no se vaya a pegar Digo mi mamá Mira el corazoncito Ya ahorita Mamayita Yo no quiero Que se me queden Porque no Capaz No me van a decir Vaya Dale a la suya No Tiene que estar Gógnita Lo que si No he hecho Es echarle mucho aceite Si a mi me gustan Así sequitas Ah Le gustan sequitas No me preocupo Gracias a Dios Mira Gracias al Señor Gracias a Dios Gracias a cada uno De ustedes Gracias por la bendición Gracias por el amor Gracias Y gracias a todos Los que van a venir Después Porque yo sé Que yo siento Que van a ir Miren Hablan una cosa Por otra ¿Cómo hacemos El corte de cinta? Pues para que Vengamos todos A hacer la historia El baño Y hagamos un paro ¿Qué les parece? El corte de cinta Del baño De Chulita TV En El Salvador Vengamos El corte de cinta Va a ser Que ella ¿Cómo se llama? Tati Tati Va a tener un pedazo La Yesenia Va a tener El otro pedazo Y yo tengo que estar Sentada Allí Y cortarlo Y el que quiere Echar el primer pedo También Eso no es malo Eso es natural Esa no son Chabacaneras Ni nada No son chabacanerías Ni nada Que usted quiere decir Ay Chulita No Va a chabacana No mi amor Elisa dice Chulita Saludos 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 No mi amor No mi amor Me caben qué bendición, qué bendición, yo siento que no, fíjense bicha, si yo me quedaría yo siento que usted, usted que no ha venido, yo sé que se diera la oportunidad de hacer una vuelta para acá, hija linda, a tener el contacto con las hormigas, contacto con las moscas, contacto si hay alguna cucaracha, porque no es de más bicha, aunque usted ríe, pero tal vez otras personas, no, entonces siempre vienen a la colita, pero no les hace así, así, digamos que hace una cuca, me están preguntando que de qué parte soy, yo vivo en Quesaltepeque, ella vive de Quesaltepeque, y yo no le di erección, bicha, o lo le dije en la calle recta, y ahí dice la colonia de las palmeras, y ahí metete en la calle de las cantinas, y eso fue todo, molo, cuento, mire usted va al electroláser a cualquier lugar, le dice ahí la colonia de las palmeras, de la cantina para arriba, en frente del molín, es la gran dirección, que rebuscan para venir, sí, pero yo aquí lo espero, cosita, mire, vaya mi amor, mire, aquí están, mire, ahí viene el queso ya para afuera, mire, aquí tenemos el chocolate a la par, mire, lo tenemos jueguito lento, mire, mire, ahorita están saliendo revueltas, vamos a echar otras seis revueltas, y después vamos para la teyote, cállese, niña, que así, me sigue allá la cosa, no había luz, sí, se fue, se fue la luz, y la linda, y yo ya sentía que no venía la luz, yo por dentro estaba, mire, cruzando, lo tengo, yo ya sentía que en oscuro, iba a hacer las pupusas, y yo le dije a ella, anda a comprar unas candelas, hija, le dije, cuando viene la luz, mire, con el pisco en la bolsa, no porque iba a comprar candelas, y ni el candil me dejaron por rodeo, pero ya vamos a hacer uno, ya va a ver, es necesario, me han contado que es una tienda de que lado venden gas, yo hago un candil, no me importa que era el siguiente, mire, si una viste de la nariz, pero aquí les sale negro, algo cafecita por el poli, cuando uno es un candil, le sale negro aquí la nariz, porque es el humo, si me muere la risa, mire, así es que es verdad, si hay una pastillita bonita por ahí, pero la tapadera para mí tiene que ser de, de, de qué, de, como de la tienda, ya venden, ahí le voy a traer uno, ya venden, hechos, y ya me estaba metiendo en miedo que el viejito que dijo que si se había disparado el, 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 que dijo, el, 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 el posible, dijo de no venir, y yo recuerdo eso del salvador, bicha, que antes, mire, pasaba una semana, pasaban dos semanas, y también no venimos, bicha, Mari dice que le mande un saludo, Mari, ponle ritmo, ahí está, espérate, aquí están preguntando por el curtido, ya se los habíamos mostrado, aquí está, el curtido, con vinagre de piña, natural, y la salsa, allá están trabajando todavía, lléven, llévenlo, que lo que están haciendo, denle un vueltín allá, vayan, digan hola, solo hay, ¿cuántas personas tienen? mil ochocientos treinta y siete, va de mil ochocientos treinta y siete personas, están viendo, ya van a estar, ya van a estar, ya oídos, vaya, a oír, que mi voz se parece a María José, que mi voz se parece a María José, bien linda, yo la miro bonita, pero mira a esta muchacha que no le gusta, porque si los dientes de Rafa así son, me da pena, me da pena, dice, no, yo estoy leyendo los comentarios, antes no se podía visitar a la chulita, pero ahora sí, vénganse, no, yo siento muy feliz, ya tengo mi espacito aquí, todavía está, sí, los estoy leyendo, pero ella está platicando, no puedo estar leyendo también, sí, hija linda, y son bastantes, mi amor, teiquiris, José quiere una para mañana, ahorita corazón, tostadas, le va a tronar más, y más que esta muchacha, me trajo, miren unos tostadores, mira qué bonito, ahí está, yo tengo, aquí está, me lo puso, miren, ahí este tostador, ajá, bien bonitos, esto están, y de una de cuatro tortillas, al chilazo, niña, al chilazo, miren, no anda uno con babosada, ve, saluda desde Chiapas, dice María, saluda desde Chiapas, mamocito, dónde está el Brad Pitt, él está allá en Tennessee, él está en Tennessee, él no puede venir todavía, ay, hay pupusas, a dólar, a dólar la pupusa, ay, si viene el repulete, y viene el repulete, que vamos a hacer, a dólar la pupusa, chulita, dice que no se vaya a encachimbar, pero le preguntan, que si no extraña, a María José, y a don Rafa, por supuesto, bicha, pero uno aprende a vivir, con la ausencia, de las personas, aunque esté en vida, o aunque hay can, al pasto, pero uno aprende a vivir, pero también tienen que entender, lo que yo les voy a decir, no quieren que vos, y usted está aquí, por un propósito, no está por gusto, Carmen dice que la ve, desde Lourdes, Colombia, Carmencita, se me perdió la academia, mira Carmencita, aquí vamos a bailar, ahorita no se puede poner, una querrera, y aquí mira, no desliza, no chaya, no, pero yo he visto, de otros lugares, que hacen aranjo el vasón, y los vasos, sí, la cosa es bailar, saludos desde Coyoacán, México, saludos hijas de Coyoacán, que ya está practicando, para cuando ponga la pupusería, ya va a ver, le tengo la pupusa, la dolar, mi amor, la dolar, como voy al Mercado Central, ahora todo se me ha quedado, le tengo pipián, pipián, a diez cosas, viera los pipián, que compré así las cositas, y yo, usted, ¿verdad? hueleado los animalitos, yo me los traje, y unos whiskylitos así, mire, y mire como me conocen, que ella me trajo más pipián, y mañana voy a hacerle un poco, y mañana el otro poco, ay, es que a mis homolajos, me encantan, a mis pipián, ay, y mire, todo el mundo, dolar, 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 el tomate iba a comprar, hija linda, pero no llevaba un dólar, ahí, en la mano, no traje, pero como me acordé, tenía que cambiar monedas, sí, le tengo los plátanos, bien maduritos, a siete por el dólar, amor, a siete por el dólar, al dólar, así, yo, yo todo lo tengo, hija linda, lo que no tengo es, ¿no? ¿acá le pones el boliño? ¿porque lo pones? ajá, permítale, ya lo voy a ver, Chulita se ve bien feliz en nuestro pulgarcito, estoy feliz hija linda, estoy feliz, en bien poco tiempo, cuando yo pego el pestañazo hija linda, de ahí paso bien acompañada, por gente que viene de afuera, o por mis vecinos aquí a la redonda, bendito sea Dios, vea todos mis vecinos, todos, todos, mire, ay, están todos, gracias a Dios, muy rico sea el Señor, ya le estoy enseñando a la tarde, y le encontré el boliño, el chocolate, yo creo que va a querer un tantito de agua, San Miguel chulita, dicen, hola chulita, me alegra ver la que está en El Salvador, disfrutando, dice Jennifer, póngale ritmo, saludos desde Nueva York, saludos desde Nueva York, de la tarde no me cuesta, porque no tengo bichas, algún día, primero Dios puede tener una buena cabacha, chivas, bien, sin miedo al éxito, bien, vaya, ya van a estar las pupusas, a dólar, la yesenia dijo, esta chulita paja, me da, 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 no, porque yo he visto que hace, pero, por eso yo dije, voy a llevar las cosas, y que ella las haga, pero mire, cuando vine, yo andaba como un poquito envenenada, así andaba yo, y estaba perteneciendo, por los lados, porque, que venía caminando en el gran solazo, en la una y algo, como el gran solazo, y la blanca, igual que el comate, que le enseñaron, yo la traía, pero el gran sol, ay, mira, a mí me da pena bichar, pero yo siempre la voy a saludar así, un abrazo, tengo sabor a sudor, muy baratas a dólar, dicen, amo las pupusas, dice, al magre, hoy, sí, el francés no ha pasado, el bien condenado del francés, sí, 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 ahorita, mamayita, Chulita, un abracito, desde Santiago de Chile, dice, mándeme un saludo, desde Santiago de Chile, Ada Espinosa, saludos, mamayita linda, y lo bueno de aquí, que uno puede votar, ah, bueno, pasa nada, piensa, si importa, y como cuando uno está en sus casas, tiene que ir un poco despacito, a no chispear, a no, ensuciar, ensuciar todo eso, uno está como un poco encogido, mira, yo soy de, Quesaltepeque, ella es una escritora de Quesaltepeque, la muchacha que siempre, siempre comenta, aquí está, y la chulita, matándola, y la mero, no, es que son bastantes comentarios, y yo choca también, sí, y que ya leo unos tres o cuatro, ya no vienen los demás, mija linda, saludos a Argentina, dice Catalina, hasta Argentina, mamayita, hasta la Patagonia, póngale ritmo, cosita bonita, mire, sopladita, a ver, bicha, yo no las estoy hecha, aquí usualmente, vuelvo y lo repito, les echan este, grasita, yo no les he echado grasita, ay, bicha, y más me sale yo la rica, yo no les he echado grasita, ya oyeron, decenia que dice, que ella así se quita, me gusta, mire, sí, es rara la gente, que le gustan así bien, mantecosa, no las estoy haciendo así, para que me ayude la grasa a cocinar, vaya, hay que estar pendiente con el chocolate, porque este, este bien jodido, cuando usted siente, mire, para abajo, ya está, ya casi, pero como dijo mi mamá, los tres herbores, a los tres herbores, si no, dijo mi mamá, y cuando decía, mirame, sopló, no le diste los tres herbores, como no, mamá, marina santiago, dice saludeme, saludos mi amor, estoy aquí, ojo al cristo, estoy aquí, ojo al cristo, hoy voy a hacer de ayote, voy a ver, las de ayote siempre me ha costado, de que hay, revueltas mi amor, y de ayote, corazón, o de frijol con queso, ahí está el ayote, queso, chicharrón y frijoles, que si a los gemelos, les sigue gustando, las pupusas, yo creo que sí, hija linda, es imposible olvidar, un gustito rico, Vivi dice que, el primero Dios, lo van a ver aquí, ya van a ver, Vivi la saluda, de Atlanta Georgia, que, mire aquí, están diciendo, que bloquea a Laura, que ahí está, a la gente así, no hay que darle caso, no hay que darle caso, pobrecita la gente, después la vamos a bloquear, es que no se puede, saben por qué, ella tiene mucho veneno, en su corazón, en su mente, y es necesario que salga, para que a ella, personalmente, no se envenene, con lo mismo de ella, a mí me entiendes, es necesario, es muy difícil, pero, todos merecemos oportunidades, mire, mire, ahorita voy a dejar que ayote, esta sí me cuesta, un poquito más, esta, usualmente, siempre me cuesta, un cachito más, es que se sale, sí, se sale todo, esta se me sale, mire, bien grandes, le quedan las copias, ay si yo no puedo, chiquita, hija linda, no puedo, es que como mi mamá, como mi mamá, ay no, es tan chiquita, que así no, como que está jugando, me decía mi mamá, ajá, a ella le gustaban, las grandes almohadas, esa le gustaban a ella, chulita, que salude a la mami, dice Doris, noemí, la ve desde, hoy se fue el comentario, espérame, se lo voy a buscar, aquí estoy con la Jenny, joven, mira Rafa, Rafi, mira si vamos a andar con nosotros, con la Jenny, la Jenny tiene a sus hijos grandotes, mira, y todos juntos andan, juntitos, mira, para arriba y para abajo, así tenés que ir vos conmigo, no me tenés que tener ahí encuevada, en la casa, ay naña, vayamos allá, ellos salen a comer, que ella puede cocinar, súper rico, ahí van a, mira, ahora me querían llevar otra vez a comer chuca, ay tengo frijoles, le dije, y tortillas con hormigas, con algo de pena, pero le dije, es que es verdad, yo para qué le voy a comer, y miren aquí conmigo, gracias al Señor, conmigo, la mamá se llama Noemí, y la ve desde aquí, de El Salvador, ah niña Noemí, póngale rico mamayita, saludos, cosita bonita, aquí haciendo pupusitas, miren hija linda, estoy pendiente con ese chocolate, porque hay que darles tres hervores, dijo mi mamá, si no, me puede hacer daño, por eso me sopló, mi mamá, y decía, si, ya voy a echar esta otra, hija linda, ahí está, salió la suya, hija linda, miren, no son fritas, esta pupusa no es frita, sino que es así como, que usted la puede tostar, y no le se vea así, no, se ven buenos, ay, 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 mi chocolate, se rebalzó, a los tres hervores, quiero mi mamá, porque te va a soplar chula, dale, dale, ponelo de regreso, sacalo, sacalo todo, todo, está afuera, ponelo de regreso, vaya, sacalo chula, se te va a dar de regreso, te va a caer, vaya chula, ahí está, espérate que baje, espérate que baje, espérate que deje de hervir, vaya, ponelo otra vez chula, vaya, mira, que herva bien chula, ponelo del otro lado, para que herva del otro lado, mira, que herva bien, que le haga floco floco floco, floco floco, floco floco, le hace los zapatos cuando no le queda, me decía yo, que decir si ya tres mil semitas, nada mamá, que herva de todos lados chula, que no pague el aire, mire, ahí está, mire, está viendo que estáis lleno de todos lados, ni de un solo lado, ni del otro, vaya, ya apagamos este chunche, ahí está, este bolado ya, este no va a quedar caliente, ni el bolado está más abierto, esa linda, mire, mire, cocidita, esa está medio de bonita, hay que darle vuelta así, de lomo te van a poner chula, no, ¿qué significa los corazones con una cruda? ¿qué es eso? a saber, a dónde hay corazones con la cruda, a saber, es para que retiren todo, o lo que quieran pasar, siempre me alegra mi día chulita, gracias mi amor, de eso se trata, de que usted le ponga rico sabor y sazón, a todo lo que usted quiera hacer, cosas de bien no de mal, las cosas buenas van a salir, y le van a pergurar por mucho tiempo, pero las cosas malas casi no fluyen, dicha, fluyen nada más un ratito, y se sostienen un momento, pero lo bueno, se sostiene por mucho tiempo, así que es mejor, hay que hacer el bien, y no mirar a quién, ay, que chivo, salió a los lados, dejen su like, sí, bicha, déjenme su like, listo, están viendo dos mil y pico, y solo 600 likes, ¿cuántas? 679, 679 likes, te lo voy a cobrar a dólar, vaya, que ya se suscribió, dice, Stephanie, Stephanie, butterfly quiere que sea su mamá, misterfly, no me vas a salir de 50, porque no te pude tener de 4 años, así que, 4 años tenés, pero hasta 30 te la puedo valer, que puedo ser tu mamá, hasta 30 te vales, y sabe que estas cosas, así me gustan, porque el siguiente día, usted las tuesta, o las fríe, ya se es otra onda, pero te quedan bien ricas, fíjate, en cambio las otras, regularmente las que se fríen así, con puro aceite, casi uno no puede, tostarlas o freírlas, el siguiente día, a mí mismo, como yo he aprendido, al estilo mamá mía, al estilo mamá mía, y al estilo tía mía, porque yo recuerdo, que cuando mi mamá, me dio con un tía, en el amigo, no le gustaba, y como allá, uno en braza, los tiempos de antes, en cartón, en braza, nada que, el gajo, cuando él daba la visita, no crea que así, seguido, igual. Felicita, saludos. Felicita, ponele ritmo mamayita, ya le gana la vida, hija linda. Así que muchas gracias, ficha, gracias por estar pendiente, no sé si se verá bien, se verá mal, no lo sé, pero muchas gracias, por, a todos los que me están viniendo a ver, y a los que no me ven, pero me ven por este rumbo, mía usted, que gracias por los que me dejan entrar, a su baño, a su casa, a su oficina, a su carro, al clóset, pero salga, usted no se va a ir a ver, ajá, a, ¿a dónde más venía, mía? Allí donde está lavando trastes, a su rincón, a su aposento, que es su cuarto, ajá, y mucho, mucho thank you, y si me siento muy feliz, muy contenta, muy bendecida, aquí en esta bella, hermosa república, de El Salvador, aquí poniéndole riesgo, todas las hermodeñas, la gran mayoría, podemos, las que tuvimos hambre, uy, me abrió, está volando, vaya, Evelyn quiere que sea su madrina, vaya, hija linda, pero si está chiquita, porque los vestidos son muy caros, aquí, y no, no, a los míos, te voy a dar, ajá, ah, bendito el señor, que ahí tengo una costurera, pues, sí, yo lo mando a comprar un poco de, mire, para respecto a mí, mire cómo le alumbra, muy bien, ¿no? ajá, que lo vean, que lo vean, y dije que en la punta de la, de las penas, le va a poner una chibola así, que brille por todos lados, ay, Dios mío, el rafa, el rafa, ay, que pena, ay, ficha, me está quemando la cortina, la que puso, quiero decir, que sí hizo las tortas de pescado, dice, ay, heralita, aquí lo tengo, mi amor, ajá, es que ustedes saben, si potas, que yo he estado bastante ocupadita, no he tenido tiempo, no he tenido tiempo, pero he estado bastante ocupadita, pero si no, heralita, no me la voy a sancar, ¿para qué no me lo seré yo? lo bueno es que aquí no le duele nada, dice, no, bendito sea Dios que no, y la tapadera, me lo pago, para que no se me fría, no se me fría, a ver, hoy va a usar el petate, dijeron, hoy voy a usar el petate, vení, vení, vení a hacer compañía, y salí, no, yo voy a usar mi papá, que mi papá, toda la vida dormía afuera, niña, en la hamaca, en la hamaca, pero, pero, yo nunca había pensado así, y, yo no, yo a ver, ¿cuánto tiempo tenemos ya? permítame, para ver cuántos, y para fregar a estas bichas, 54, vaya, cuando llegan 60, y ahí nos quedamos, porque yo, si yo no puedo dormir, o alguien me viene a mí a las nalgas, yo lo voy a llamar a usted, hija, ¿verdad? Vete, te acaban de arruñar a las nalgas, está con una cucaracha, va a estar ahí, volviéndome, ¿verdad, y así sucesivamente, salen las cosas, mire, qué chivo es el futuro, nada, todo lo que pringueya, hay, pringueya, mire, pero mire, no está aquella gran humazón, que hacen, no, ahí está, mire, así, mire, no hay otro guacal aquí, para ponerle así, este se quito, para ponerle un guacalito, el colador es muy chiquito, porque no las metí aquí, para que no se vayan, se van a sudar, y a mí lo que no me gusta, es que se sobe, es que se queden, o una manta no hay por ahí, esta es una manta, mi amor, para ponerla aquí, saludos, chunita, desde Venezuela, saludos, mamayita, que chispee, por todos lados, dice Olivia, ya, vale, hija linda, chispear por todos lados, saludos, desde Santa Rosa, de Lima, El Salvador, saludos, mire, ayer hice una sopa de mora, hija linda, que la Julia me trajo, los dobles antes, ay, qué rica, hija linda, pero mire usted, de la dama, de la dama, aquí estaba yo, que era gallina con sopa, se me iba, no podía detener la nunca, bien alimentada yo, con los dos manojos, y según me dice la Julia, acomete me dice, un manojo en pujosa, yo los dos amplía la sopa, me quedo bien rica, es que la sopa de mora, hija linda, es un gran alimento, y yo como los pipianes leché, son los pipianes leché, aquí estaba mi cuñado, aquí estaba el guardaespaldas, mañana también viene, o pasado, yo no sé, ¿no le he echado huevos? no, le eché dos huevos, tres le eché, ¿no? tres huevos, buenas noches chulita, mujer muy trabajadora, mire que viene, sirve el gato, porque es un gran, y yo tengo, ajá, mire mamayita, y la tapadera, ahí la puse, yo creo que me lo meté, me va a quedar eso, bien, ajá, mire, mire, mire el bicho, esta es harina de, ¿de qué es harina? esa es más, doña blanca, es la doña blanca, sí, en medio de él, no, no, puede tener en medio, mire, a pesar de que la boladita, era bien chiquitilla, pero cocina, mire, de hambre no nos hemos morido, vamos, mamayita, mire, yo quito a usted, ayer vino mi sobrino, ay, como voy a calentarte el piso, el cual lindo, le dije yo, ay, se ponen cacerolas, tía, boquín al comar, y de repente me acordé, que la Julia no tenía masa, ahí, y ahí se asortía, y gracias a Dios, y mañana voy a vigiar, en calita, que me regalen más, ay, sí, estoy bien agradecida, que ahí están como el pajarito, trayéndome cositas, ay, muchas gracias, nombre chula, me dice la Julia, como platicábamos antes, yo con la gancas, y todo el tiempo de trabajar, venía la muchacha, todo el tiempo, imagínese, cómo, cómo, que quienes están visitándola, dicen, es Jenny Joven, hija, pero a esta hijota le da pena, una muchacha que todo el tiempo, se activa, y soy Jenny, soy Jenny, y me, ay hija, y casi no la miro, pero miren, aquí está la muchacha, miren, gracias a Dios, y a su esposito, que está ya hueliendo, se me, allá está haciéndole compañía, a los trabajadores, él es el sobrino de Chulita, y la esposa, ahí está, miren, miren, ya está, fucucitas, tostaditas, aquí es otro puesto, ¿verdad? Porque las que quedan, nosotros las tostamos, aquí usamos estas, fucosas, que usan, rayos, la violeta, que la chulita, tiene que ver la polla, jajajaja, 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 ¿qué fue esto? Alguien ha volado, Barney, es verdad, es verdad, miren, a veces, había aprendido aquí, según yo, lo tenía aprendido, esa es una, luego me, le digo, ¿quiere café? yo ofreciendo café, dije sí, y lo criando, y ni lo javi, jajajaja, jajajaja, y los otros esperando el agua, y los otros esperando el café, después del tronero, María le dio el café, el muchacho, niña, que es una pena del mundo, pero, lo bueno es que no dicen nada, jajajaja, hasta que vino la luz, jajajaja, ay, qué vergüenza, porque la verdad, los han estado aquí, si esta cosa no es eléctrica, pero en mi mente era eléctrica, ya pasó la hora, mamita, ¿sí va? sí, no, ahorita, ahorita, mis chicas guapas, ha sido un placer, ha sido un gusto, muchas gracias por su apoyo, gracias por su suscripción, gracias por el amor que me tiene, quiero, no, usted me ama, déjese de pila, que aunque me tire mucho, ahí está viéndome, porque su mentecita está pensando otras cosas, o para bien, o para mal, pero aquí está, muchas gracias, muchas bendiciones, póngale ritmo, y amarrate el calzón, María, salud, que transmite al otro canal, dicen, no hija, el otro ya no me sale, no,